La nueva ley de protección y bienestar de los animales en México ya es un hecho. En la Ciudad de México ya se ha implementado este registro como una ley y en abril de 2023, es decir, hace un año, Cancún también dio luz verde para que los dueños de mascotas registren a sus animales con el fin de promover su bienestar y controlar la población de animales callejeros. Sin embargo, casi nadie lo ha hecho. Sí, se me hace importante tanto para lo negativo, que es que tu mascota ataque a alguien, tanto como para lo positivo de que si está perdido, secuestrado o algo, se me hace genial. Pero pues yo no sabía eso, ¿sabes? O sea, como que no he visto alguna campaña que diga como, hey, puedes hacer esto aquí o algo así. El trámite para registrar a nuestras mascotas es gratuito y se realizará de manera electrónica sin necesidad de acudir a las instalaciones de las dependencias. Pero ¿por qué es importante cumplir con este proceso con nuestras mascotas? Registrar a nuestras mascotas es necesario por diversas razones, como la identificación del animal, la cual nos sirve para identificarlas fácilmente en caso de que se pierdan o sean robadas. Si el dueño es el que tiene que responsabilizarse, pues claro que sería que sí, ¿no? Porque en sí es un perro, es una mascota, ¿no? El perro no va a hacerse cargo de eso, ¿no? Ahí recae sobre el dueño. Así que si es algo que haría que el dueño pueda ser más responsable respecto a cómo cuida de su animal, pues yo creo que sí. Así mismo se cumple con otro paso en cuanto a seguridad pública, ya que el registro ayuda a mantener un control sobre los animales peligrosos o potencialmente agresivos, y sobre todo, a identificar a los dueños en caso de que su mascota cause daños a otras personas o propiedades. La identificación y registro de los perros y gatos es una de las estrategias principales para luchar contra el abandono e incrementar las devoluciones de aquellos animales que se han perdido. Porque una parte de los animales que llegan a los refugios no es un abandono, sino una pérdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!